Ernesto Valverde es Historia del Barça y ahora toca ver qué será de este Fútbol Club Barcelona hasta final de la temporada con Quique Setién en el banquillo. El nuevo técnico del Barça hasta junio de 2022. No es un desconocido para los que seguís la liga porque Quique Setién fue entrenador del Betis, ha estado cuatro temporadas en la élite del fútbol español, poca experiencia desde mi punto de vista para un técnico que eso sí es muy del estilo Barça, es amante del juego de posesión y además es un ídolo del estilo cruz. ¿Qué puede aportar un técnico como Quique Setién a un equipo como el Fútbol Club Barcelona después de la salida de Ernesto Valverde? Como decíamos va a ser un técnico que le aporte ese ADN Barça que todos los aficionados pedían tras la salida de Ernesto Valverde. No tiene mucha experiencia, su mejor dato en el fútbol español ha sido llevar al Betis a la Europa League pero sí que es verdad que es un técnico que como decíamos le gusta mucho el juego de posesión, abanderado del juego de ataque aunque hay que decir que en el Betis también se le ha criticado mucho el hecho de que tenga una posesión y se convierta en estéril. Al Betis le metían muchísimos goles en contra y él tuvo que frenar esa sangría de goles cambiando un poco el tema de la defensa. Es un técnico que ha utilizado en su última etapa en el Betis hasta tres centrales, veremos si es capaz de aplicar esto a su nuevo equipo, al Fútbol Club Barcelona y también hay que decir que la diferencia en cuanto a los jugadores en la plantilla es brutal porque va a pasar de entrenar a jugadores como Geseo o Sergio León que eran sus delanteros en el Betis a jugadores como Messi, Luis Suárez aunque esté de baja, Dembele, Griezmann, etc. Por supuesto el salto es muy 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 amplio ¿Cómo va a caer un técnico como Kike Setién que quizá no es tan conocido entre los jugadores en un vestuario de tanto ego como en el del Fútbol Club Barcelona? Pues hay que decir que Kike Setién es un técnico que también tiene bastante ego es cabezón y además es un técnico al que no le gustaban mucho las críticas. Recuerdo algunas ruedas de prensa con el Betis donde los periodistas le criticaban o donde a lo mejor recibía comentarios que no le gustaban y no le sentaban nada bien. Así que Kike Setién es un técnico que tiene las ideas bastante bastante claras y que creo que también, no quizá mano dura, pero sí que pueda mantener un discurso podemos decir con un cierto tono fuerte hacia los jugadores. Vamos a ver cómo cae como decíamos en un vestuario siempre difícil como es el del Barça. Volviendo a la experiencia nunca he disputado un partido de Liga de Campeones, vamos a ver cómo llega a estos partidos tan importantes para el Barça porque Ernesto Valverde hay que decir que deja el listo en alto. Es verdad que están los fracasos de Liverpool o Roma pero Ernesto Valverde deja un Barça que es líder de la Liga y que lo hizo muy bien en la fase de grupos pasando como primero a la siguiente fase. Así que es toda una incógnita. Este Barça de Kike Setién le deseamos la mejor de las suertes. Tiene un equipazo y ahora tiene que demostrar que es técnico para este equipo y sobre todo para este club tan grande como es el Barça.